Ya fueron identificados los tres antisociales que le vulneraron el derecho, el derecho a la vida, al Teniente Coronel Enrique Portes Díaz, miembro del Ejército de la República Dominicana. Le arrebataron la vida de una forma inhumana, solo para despojarlo de su arma de reglamento. El hecho ocurrió el martes, donde hoy en día sus familiares lloran esta pérdida y no hay palabra de verdad para consolar el corazón de estos en este momento. El fallecido era un hombre de trabajo que dedicó toda su vida a defender la integridad, la soberanía e independencia de nuestra nación. Por tal razón, nuestra Organización Defensora de Derechos Humanos exige a las autoridades competentes, al director nacional del DICRIM, al Servicio de Inteligencia del País, GDO, JDO, DINTEL, DNI, de dar lo más pronto posible con estos tres antisociales para que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. También le vamos a recordar que estas personas andan fuertemente armadas y que son peligrosas. Como defensores de los derechos humanos estaremos vigilantes de este caso para que no se queden en el olvido, porque no puede ser posible que miembros de los cuerpos castrense de nuestro país o en ocasiones miembros de la policía antisociales le arrebatan la vida y esto quede en el aire. Estamos cansados de ver casos como este, donde hombres y mujeres de bien y de trabajo, sus vidas quedan en manos de antisociales. Gracias. 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 Gracias.